Me dicen ma, en el confermo, confermo estoy de la mente No me han de nada, siento pancho, pero no estoy muy caliente ¡Ánimo viejón! Hasta Matehuala, saludos, votos, sí, compadruís ¡Yeah, yeah! ¡Seguro y nada! Me dicen ma, en el confermo, confermo estoy de la mente No me han de nada, siento pancho, pero no estoy muy caliente Mi cuerno me mira y viena, reacciona inmediatamente Yo me considero loco, con mentalidad lenta, enfermedad en mis penas Y de mi mente la revuelta, me activo, voy a remando Y amanece gente muerta Tengo pato con el diablo, que le da todo su poder Y de más las caras que hiciera, amigos y por haber Levanto con su mato, es mejor de verlos caer Tengo mucho cariño a mi compa Honda, computadora de México La sangre escurre en mis manos Cuando amo de bollaciones De todo nivel las torturas De maduras de torturas Sanguinario efectivo El número uno señores Traigo un compote bien activo Por la muerte de los mandados Siendo ruedas caravanas Llevo que los eran percibados Diabólicos inmortales Asesinos y asesinos Asesinos y asesinos El valor de los poder El poder de la libertad Yo cuento con ese ser Que suma una gran fuerza Por el plan negativo De la muerte de los mandados Que suma mis cabezas ¿Qué estuvo viejón? ¿Qué estuvo viejón? Muchas gracias wey Neta, gracias y este... Y pues si, siempre quiere que te hace algo eh Pero... Ahí estábamos ya El día que se llega, se llega wey Pues se me llegó la hora ¿Cómo lo pueden mirar? Nunca dije ser eterno Sabía lo que me metía La leche para atrás Solamente mi pistola y mi camioneta Toyotas Vende la realidad Yo siempre fui muy derecho Siempre les hablé de frente Calés, jalé detrás Sí señores Si fui narco ¿Para qué lo he de negar? De Colombia hasta la sierra Conecté muy buena merca Siempre me gustó jalar Dos hectáreas de amapola Y unos kilitos de coca Me partaron pa' entregar Un G3 y un R15 Fueron mis grandes amigos Ya los he de olvidar Y cómo olvidaré el día Cuando me subí a mi troca Rumbo para demorar Abracé fuerte a mi amada Sabía que algo iba a pasar Pero con los ojos rojos Yo les dije Que voy a regresar Y hasta el cielo De lugar Dije apretando a San Judá Hágase tu voluntad De ti se reció a la troca Le subí todo el volumen Y me puse a analizar ¿Para qué huir de la muerte Cuando te toca te tocar? Ya no hay vuelta atrás Pues tenía pacto con ella Y ya me lo había dicho antes Ese día me iba a llevar Cuando llegaba a la fiesta Todo se veía normal Clara tocó mi corrido Pero las nieves de Nero Ya no las pude escuchar Porque curvas adelante Con el dedo en el gatillo Me vinieron a encontrar Pues si había llegado Mi hora Un impacto en la cabeza Había dado mi final En el rancho cobraría Ahí me podrán encontrar Tantas cosas de mi vida Que quedaron en el rancho Solo yo sé la verdad Claro que no me arrepiento Si yo volviera a nacer Volvería a ser igual Gracias a toda mi gente Perdóname madrecita Por portarme así de mal Y que toquen mi corrido Un mezcalito solteco Y una línea de cristal Quiero que se pongan siempre Que me quieran recordar Yo fui al cuatro Y las sierras de Huacaca Ya me van a olvidar Acabo de estar en Pajolazo Escuchando el pinche corrido Y se aventaron Gracias 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 Y pasó la bola de viejos ¡Cumpe de un cubo! ¡Decimos! Va amaneciendo Y no tengo sueños Y ando copiando Para los estrenos Paso las noches Y días enteros Paso cuatro días Y todavía no duermo Atravesado Así me la llevo Yo toca y yo No se los niego Tirando París Con la flebada Con la vida Muy alabrada Preocupaciones De nada tengo Porque hasta ahorita No debo un peso Me doy mis gustos Al cien por ciento El día que quieran Se los concluyo ¡Hola! ¡Muy bien! Sacando cuentas Lo que he atorbido En dos semanas Ya llevo un kilo Desde el que es Cico conocido Me pego mucho Y muy seguido Que como le hago Eso es muy sencillo ¡Ahora cómo se oye! De cuatro grados Buscar a su frío Y a todas las comadritas ¡Ven, Lara! Y andando loco No siento nada Siento un buen cuerpo Y la pinche cara Una mojera Que nunca para Y una rastrera De la chingada Siento que se seca La garganta Pasando un trago Que se abocada A veces me preguntan los cleves Que si me ando secreteando solo Hago pucheros Le torzo todo Corro panlado Y no sé qué rollo Al aire he estado Le alegro a todo El que se entera Y lo controlo A la gente que no más critica Los sorbillos Los mangaritas Que tiene claro Y establecido Que andando chiqui No tengo tribu Es por lo que traigo En la escritura Solita truena Es muy ofensiva Ya ando mirando Entre pan de rosas La de navidad Se me desmorra Pasando un trago En la cucharita Esa defensa Está lavadiza El camudeo Corro Ya está sudo Me ando quedando Arriba Con pita Al aire que nos va a llevar Perro Vamos dando vuelta La moneda Hoy voy a contar Desde mi vida Si señor Yo vengo Desde abajo Y me ha costado Mucho la salida Siempre con la frente Muy en alto La palabra Ha sido mi legado Soy tranquilo Pero no dejado Con mis amigos Siempre a mi lado Todas aquellas noches Recuerdo Mi sufrimiento Parece infierno Por cierto Un 28 de febrero Fue entonces Cuando empezó Lo bueno Me brinqué A la línea Y allá arriba Le empecé A tirar chingazos Y osito Es grande Y aquí estoy De nuevo Junto a mis cansanos ¡Eleva el saludo! A toda la familia Antonio Y arriba ¡Guajata! ¡Denos, dada! ¡Eso! Todo lo que digan Es de frente Al cien con mis hermanos Mi gente Saben que aquí estoy Para apoyarlos Y aquí estaré firme Hasta la muerte Soy sereno Calmado Y tranquilo Respetuoso Para mis amigos No más que no se pasen Conmigo Pues soy un Antonio Se los digo A mi esposa y padre Yo los amo Soy derecho No ando con reclamos No más no me toque Mi familia Si no la supero La descargo Soy puro San Vicente Con los chenteños Aquí yo ando El chingazo Conocido Por la gente Como el barba Es un saludo Y un abrazo Y un abrazo Y siguen los corridos ¡Viemos, Lara! El corrido Es dedicado Para un hombre Que no se avergüenza De haber sido pobre Gracias a San Julio Lo ha logrado Todo lo que tiene Le ha costado Hay muchos Que lo critican Por envidia Andan hablando A su espalda Y no saben De su vida De niño jugaba Con juguetes viejos Era feliz Pero falta Del dinero Es bonita La vida En el rancho Lo malo Es cuando no alcanza Para el taco No le gustó Que lo miraran Pabajo Nada más crece Un poquito Y se largó Para el gavacho Quien lo viera Manejando su trocota En el freeway Al cien por la carretera Destapando botellitas Muy contento Por la vida Que ahora llevan Y recuerda Que cuando él era chamaco Jugaba con unos carritos De palo Se volvieron Días de veras Y no es mentira Rolando Cortés Hasta el rancho La vejita Eso El estar arriba No es cosa de suerte Pues se la rifó Entre la ávida Y la muerte Y con la bendición De su madre Lo ayudó Pasar y adelante Y pudo lograr Todo lo que quería El apoyo de su hermano Claro que no se le olvida El muchacho El muchacho es alegre Y enamorado Es algo que siempre Lo ha identificado Se escuchará fiesta Allá en el rancho Cuando el muchacho Haya regresado Porque piensa regresar Allá algún día Al lado de sus viejos Y su tierra tan querida Quien lo viera Manejando su trocota En el freeway Al cien por la carretera Destapando botellitas Muy contento Por la vida Que ahora llevan Y recuerda Y recuerda que cuando Él era chamaco Jugaba con unos carritos De falo Se volvieron Día de veras Con un R Apabezado Se ha ido Lo ven jalando Una mirada Serena Que refleja Su pasado Trae los nervios Alterados Es parte De su trabajo Pocos conocen Su historia Permítanme Presentarlo Nacido Allá en Santa Rosa Pueblito Que no olvidado Fue donde vivió Su infancia La tristeza Recordarlo Su madre Se fue Para el cielo Cuando tenía Solo un año Quedando Solo En el mundo Su abuelo Fue su respaldo No Fue fácil Salir Adelante Gracias a San Judas Que no lo ha dejado Y al tierrito Que siempre lo ha acompañado Sujo aventarse A lo grande Para incorporarse al Estado Se necesitan agallas Y eso es lo que le ha sobrado Lo ha demostrado en batallas Los jefes le han tomado Ya saben que nunca falla Hombres como él Ya hay muy pocos Saben morirse en la raya Ha conocido de todo Lo bueno también lo malo Las cosas no llegan solas A lo que se ha le ha atorado A lo que se ha le atorado México, Estados Unidos Durazo se la ha rifado El niño aquel sin familia Su respeto se ha ganado No fue fácil salir adelante Gracias a San Judas Gracias a San Judas Que no lo ha dejado Y al tierrito Que siempre lo ha acompañado Sujo aventarse A lo grande Más de 100 tiros Estronaban De diferentes calibres Cayó en la peor emboscada Pues la muerte andaba libre Campeche agonizaba Uno de los más temibles Junta 28 de julio Del 2010 Que corría Campeche se dirigía A su trabajo ese día Cuatro de la madrugada Ni siquiera presentía Al llegar a Llano Grande Por la cueva sorprendía Por más que quiso radiarles Que a la vida cobraría Felicito caballero García Se nos moría Felicito caballero García ¡Eso! Cuando llegaron refuerzos Se suelta la balacera El enemigo sabía Que con ellos no se juega Por la gracia de Diosito Ya no hubo más quebradera Hombre con mucha experiencia Al manejo de las armas Un dicho muy preferido El que siempre mencionabas Ahora sí quien dijo miedo Decías cuando te aventabas Adiós a toda la sierra Amor, tepe y el tambor Ya se despide Campeche Fue lo llamado el creador Que recuerdan tus amigos Y familia con honor Son las seis de la mañana Y ya sonó la chicharra Todos al paso de lista Bien formalos en la raya Al frente de los oficiales Con poderosas metrallas Me encuentro aquí prisionero Sin cometer ni un delito Domingo llevo por nombre Rojas es mi apelativo Por andar en las tarrandas Hoy me encuentro detenido Un día que andaba tomando Junto con unos amigos Yo disparé mi pistola Al viento de unos tíos La policía me arrestaba Esos fueron los motivos Los cargos que ahora me achacan Es intento de homicidio Me quieren dictar sentencia Pero culpable es decir Yo solo jale a la super No soy ningún asesino Quince años y en la prisión Sentencia quieren dictar Mis padres y mis hermanos Como los voy a extrañar Mis hijitos tan queridos Que no los puedo olvidar Mi cuajinico y tan querido Tú que me viste crecer Hoy me encuentro tras las rejas Porque así quiere la ley No pierdo las esperanzas De ver mi pueblo otra vez Con rumbo a la zona de Vega Señores yo me despido Se despide el compadro Cantándole su corrido Hoy me encuentro en los prisioneros En los Estados Unidos Oye allá de Merito Santiago Minas Un pueblito refugiado allá en la sierra Milayushi para hacerles más exactos Por sus calles de tierra y polvareda De niños jugué carritos de madera Eran pulidos por manos de mi padre Montando becerritos en la pradera Muy pobre pero me la pasaba en grande Y un día de repente Mi padrecito se fue con el de arriba Cuando cumplí mis escasos ocho años Se acabó mi alegre infancia que tenía No podía entenderlo Porque me tocó enfrentar así la vida Tuve que empezar a calar de pequeño Para sacar adelante mi familia Y aquí sigo derechito y voy pa' arriba Se nos dará ¡Eso! 2 de marzo 2002 que transcurría Don Felicero se fue de nuestras vidas Agradezco el gran esfuerzo de mi madre Y mi padre que me mira desde arriba Hoy conozco de lo bueno y de lo malo Soy como Don Felicero siempre enamorado La música siempre la llevo en la sangre Los recuerdos con mi padre son sagrados Voy a presentarme Mi conselo siempre puesto y de frente Mi princesita por siempre está en mi mente O sufrirá mientras que yo esté presente Mientras Dios lo quiera Le daremos duro hasta que yo me muera Un corrido y que destape las botellas Tu en el tirosa lucita de la buena Un saludo pa' mi gente de la sierra Se oyen sonar las descargas La gente salió corriendo Los dos cuerpos en el suelo La policía llegó a verlos En medio del alboroto El Chema salió sin miedo Chema lamenta los hechos Su fin no era dispararles Por defender sus terrenos Fueron grandes los desastres Si se arregla por las buenas Está puesto a cooperarles San Juan que ahí que es cuquila Te llevo en el corazón Eres tierra de los hombres Que demuestran su valor Me gustará Si yo Es cabrón si es por las malas La vida es pa' disfrutarla El Chema siempre lo ha dicho Esta vida es solo una Solo queda lo vivido No tengo miedo a la muerte No tengo miedo a la muerte Ni tampoco al enemigo San Juan que ahí que es cuquila Te llevo en el corazón Eres tierra de los hombres Que demuestra su valor Hay un pueblito en la sierra Pocos lo han de conocer Y amados punta de los ríos Lugar que lo vio crecer Donde feliz se pasea El buen Benito Cortés Un humilde campesino Un ganador lo han de ver En el rancho la abejita Donde produce la miel Él no se mete con nadie Y no se metan con él La vida no ha sido fácil Ya le ha tocado perder En un terrible accidente Así no cuentan con él Cuando ves la muerte cerca Es cuando empiezas a entender Que el amor a la familia Es lo importante Don Benito sabe bien Y hasta el rancho el trago El compa rolando De los dana Eso De lo bueno y de lo malo Ha tenido que aprender Y ha ganado los de morro Para sus cosas tener Para todo el que bien trabaja Billetes siempre va a haber El apoyo de su esposa Presente lo va a llevar En las buenas y en las malas Siempre lo va a acompañar Bendiciones de la vida Que siempre va a valorar Escuchando sus corridos Calmado lo han de mirar De corazón muy alegre Siempre lo han de recordar La vida es solo una Y hay que saberla gozar La muerte llega y no avisa Y de repente Un día nos va a llegar 老 hay que saberlo Pero sin que hay que saberla gozar